Este libro, Mishima o El placer de morir, escrito por el psiquiatra Juan Antonio Vallejo Nájera, fijaros que dice una visión honda y personal de un símbolo de nuestro tiempo atormentado. Tuve la necesidad, a vez habiendo visto la película, placer que me voy a dar, a regalar, en algún momento de esta tarde, la película es de Paul Esrede, película del año 1985, hace mucho tiempo que no la he visto y la hablaré algo cuando la vea, pero tuve que leer este libro a posteriori para poder penetrar en una educación y en una psicología absolutamente desconocida para mí. Yo recuerdo que una vez en la Fundación Miró iba con una familia millonaria, a alguien ayer le hablé de Canta la Piedra, perdón, de Mata de Pera, en fin, hay gente que puede tener mucho dinero, pero ser imbécil, literalmente imbécil. Recuerdo que contemplamos allí, había un tapiz, yo creo que era de tapiz o de Miró, era un tapiz, eran unas huellas, y de repente el cap de familia, el pater familias, dijo ¡Això es una merda! en voz alta, ¿no? Hombre, has de reconocer que a veces, es decir, hay cosas que uno no las entiende. Hay que reconocer que a veces el arte no se puede racionalizar. Yo puedo decir simplemente, no lo entiendo, no lo comprendo, con una cierta humildad, cosa que es verdad. Puedo decir, no es mi estilo, no acabo yo de conectar con estas cuestiones, pero no deja de ser una señal de impotencia cuando uno descalifica gratis et amore con esa palabra u otra. Yo tuve que leer este libro de alguien que se ve que había vivido en Japón y os voy a leer solamente la contraportada. El 26 de noviembre de 1970 la prensa del mundo publicaba como noticia sensacional que la víspera el célebre escritor japonés, Yukio Mishima, ayudado por cuatro seguidores suyos, había secuestrado al jefe de las fuerzas de autodefensa japonesas. Y tras algunos preliminares, había realizado con algunos de sus colaboradores el seppuku, que sería el trágico ceremonial de autoainmolación que los occidentales solemos llamar el harakiri. ¿Por qué este suicidio atroz e innecesario? El motivo explícito fue ofrecer este supremo sacrificio en honor del emperador para que con esta muerte dar un aldabonazo en la conciencia de los compatriotas y por tanto inducirlos a la restauración de las virtudes tradicionales de Japón. Pero muchos sospecharon que sólo era un pretexto. En este ensayo, que os lo recomiendo encarecidamente, fue editado por Planeta en su día. Esto era la séptima edición. El doctor Vallejo Nájera trata de penetrar en la mente de Mishima descifrando sus motivaciones. Y tras un detallado estudio de las características fundamentales de su personalidad, sus sentimientos de inferioridad, su exhibicionismo narcisista, su discutido homosexualismo, el autor analiza aquellos aspectos de la cultura japonesa que pueden explicar, en parte, los rasgos de la conducta de Mishima, más incomprensibles para la mentalidad occidental, entre ellos, su espectacular suicidio. Esta nueva obra del famoso autor de los locos egregios constituye una apasionante biografía de uno de los más grandes y enigmáticos escritores de nuestro tiempo, como fue Mishima, un hombre que transformó su cuerpo, que también pasaba a la trentena, un narcisismo, montó un ejército, un grupo paramilitar, y realmente intenta hacer una especie de asociación del arte con el poder, con la sociedad. Fascinante. La película creo que se titula algo así como Mishima una vida en cuatro actos, si no recuerdo mal, y cuando la vi con calma, porque es que hace mucho tiempo que la vi, tiene un componente de las obras teatrales de él y el momento con flashback de los trágicos sucesos que durante muchísimo tiempo parece ser que fueron tabú, tema tabú en Japón, por todo lo que componía en esa cultura y en ese mundo. Y claro, al decir esa cultura y ese mundo debemos reconocer, por lo menos yo reconozco, que hay cantidad de cosas que a veces como no desconocemos, que deben tener una explicación, pero para que yo pueda tener una explicación debo tener contraste de pareceres, debo tener información y debo tener formación para poder decir después una opinión más o menos yo diría sólida, competente o incompetente sobre un tema, sobre todo cuando ese tema nos puede ser desconocido. Por tanto, en muchas ocasiones el cine, por suerte, me ayudó a leer la novela, a leer un ensayo, a leer tantas cosas. Ayer se me olvidó de decirle en esa maravillosa conversación que tú pude mantener y lo agradezco de todo corazón, de todo corazón, de que yo los soprano los he visto cinco veces, creo que son 58 capítulos o 54, cinco veces, rigurosamente, y al principio en el Canal Plus cuando los empecé a ver dije, uy no, no me interesa esto, qué horror. En cambio, cuando leí unos largos artículos en Dirigido sobre las series que el buen cine se estaba haciendo en algunas series y al citar Los Sopranos un análisis que se hacía sobre la serie, dije, tengo que verlo y así fue, y así fue. Soporté eso que se dice de los cuatro o cinco capítulos por si acaso, pero después fue un increchendo de tal manera que si ahora me pongo el primer capítulo de Los Sopranos es adictivo, me van por vena y llegaría a dormir y habría visto no sé cuántos capítulos espero hacerlo antes de antes de de la nada o del todo, si es posible, si tengo tiempo. Es adictivo. Los personajes, el Pando, el Galdonfini haciendo el Tony Soprano, el toto, toto, pero fue la lectura de unos artículos de unos profesionales competentes que me animaron y me animaron, me dieron luz, ¿no? Me despertaron curiosidad, dialéctica, un poquito de formación para poder comprender un mundo que yo no puedo decir esto es una mierda, estos están locos, esto porque lo solucionamos, esa es la solución más fácil, ¿no? A mí lo que me encantan es precisamente los procesos mentales de las personas incluidos los míos, incluidos los míos, incluidos como no los míos, es decir, cómo creces o decreces en cualquier proceso y has de contar con tu cultura, tu civilización, dónde naciste, tu entorno, cómo te formaste, cómo te informaste, cómo se te despertó, si se te despertó el sentido crítico, cómo se te despertó tu conciencia crítica, cómo y cómo y cómo y cómo y cómo y tantas cosas, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí. Si sirve bien, el libro os lo recomiendo, os lo recomiendo, vuelvo a repetir, lo pondré, ¿no? Mi Sima o El placer de morir de Vallejo en Ájera, además es un libro corto, realmente, pues eso, son, mira, espérate, 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 178 páginas para entendernos, se lee como una exhalación y yo creo que lo debería, lo debería volver a releer si mi vista me lo permite, porque te dará, me daría una luz más nueva todavía, más luminosa de la vida de este señor que una vida terrible pero al mismo tiempo fascinante, ¿no? Fascinante. Bueno, sé que por ahí habría este este Javier Marías creo que ha sido que diría que el cine se ha convertido, la película es del año 85, los hechos se acorrecían en el año 1970, es decir, ahora ha dicho eso, ¿no? De que el cine y las series todos son gente, gente o son tontos o son unos monstruos, bueno, yo prefiero más estudiar entre comillas el comportamiento de Aníbal Lecter si me permites o de Joker si me permites o de tantos vamos a llamarlos locos que no el de un señor iba a decir un taxista y me equivocaría porque tendríamos a Taxi Driver, a Robert De Niro, Martin Scorsese, obra maestra, por un tubo, por tanto, en fin, lo interesante es que si uno quiere aburrido no podemos estar. Muchas gracias por la paciencia y cuando vea la película hablaré de la película. Cuatro tonterías. ¡Gracias!